¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. Hoy vengo con otro vídeo enfocado a la Navidad, en este caso de uña. Voy a recomendaros algunos esmaltes y también voy a daros dos ideas de manicura. Así que si os interesa, quedaros a ver. Voy a empezar mostrándoos algunos esmaltes que os recomiendo y los primeros que os enseño son los Frosty Sun de la gama básica de Belle. Son esmaltes de efecto arena, ya sabéis que quedan así como en relieve, además también son semimates. El aplicador es bastante ancho por lo que la aplicación también es más fácil. Se secan súper rápido, la pigmentación es muy alta con dos capas, ya es suficiente para cubrir toda la uña. Están disponibles en tres tonos y el precio es de 3,99€. Los siguientes esmaltes que os enseño son estas tres preciosidades de aquí. Son los She Shine de la gama básica de Belle. Son esmaltes Top Coat que principalmente se utilizan para aplicar sobre otros esmaltes, aunque se pueden aplicar por sí solos. Exactamente igual que los esmaltes que os acabo de mostrar, también tienen un pincel bastante anchito, por lo que también es muy fácil la aplicación. El acabado de estos es algo más brillante, también están disponibles en tres tonos y también tienen un precio de 3,99€. Los últimos que os enseño también son de la gama básica, son los Nail Enail Men. En este caso os recomiendo estos dos tonos que son el 02 y el 03, pero esta gama también tiene el tono 01, lo que pasa es que es un tono muy clarito que quizás no encaja del todo con esta temática, pero bueno, aún así os lo enseño para que sepáis que también está. Estos ya son esmaltes más convencionales, son colores lisos, el tono 02 es completamente liso y el tono 03 tiene purpurina, pero los dos son de acabado brillante. Tienen una cobertura alta, igualmente con dos capas es suficiente para tener la uña completamente cubierta. También son de secado rápido y de duración larga, exactamente igual que los que os acabo de mostrar y también tienen un precio de 3,99€. Y para finalizar las manicuras os recomiendo el Top Coat UV de la gama Secretail. Es un esmalte de acabado efecto gel que aporta muchísimo brillo a las uñas y hace que duren mucho más. No es necesario utilizar lámpara para este producto, simplemente se seca al aire y su precio es de 5,25€. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ahora que ya conocemos los productos que vamos a utilizar, voy a enseñar cómo hacer dos manicuras diferentes. ¡Gracias! 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 Y nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os puedan ayudar estas ideas para manicuras de cara a la Navidad. Como siempre espero vuestros comentarios, aquí abajo también, pero en la cajita de información tendréis los links directos a todos los productos y a las redes sociales de Online Cosméticos. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades y nuevos vídeos, yo me despido, muchísimas gracias como siempre por acompañarme un jueves más y nos vemos la semana que viene. ¡Ciao!